Drunk Se gusta el Takakata A mí me gusta cuándo las mamita hacen Taka, taka, takakata Taka, taka, takakata Taka, taka, takakata A mí me gusta cuándo las mamita hacen Taka, 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 taka Dale Mamacita Taca, 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 taca. Los calla del Hydro, mami, hasta los anuncios bailo, bellacona. Vamos a coger una nota cabrona, hacernos canto. Le prendemos una vela a los santo pa' que nos proteja, baby, mientras nos fumamos el laberador, niquete. Huesas nalgas, te voy a meter fuerte, los ojos como acerola con el cerebro al galeta. Vacilando bien de mente, duro, te voy a dar fuerte, duro, duro, te voy a dar fuerte. Huesas nalgas, taca, 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 Tú me manas que te da la mamora y después no quieres ya perrear Después no quieres tan duqueo y te quieres acostar Y si te acuerdas obligao que te voy a levantar Con el perreo, con pepatre, papá eres tú trepatre Pasan esto que a las nubes te tengo que bajar Te bajo al pis y tranquilizo tu emoción de palguera Quiero no querer esta pala y yo te voy a arrancar Con el perreo, 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 perreo Esto se baila con la gata, con la gata, con la gata Con el perreo, 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 perreo Te bajo al pis y quieres tan duqueo, tan duqueo Y ya me dicen que la pasa muy mal Porque su novio la trata muy mal La tramaquita quiere bailar Y yo que soy un loco, me la voy a arroba Y ya le toca, 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 toca Tengo a yo el troncero, el placer dupe, que dupe Tengo a yo el troncero, el placer dupe, que dupe Que no te crees, te jodio cabrón Estás escuchando el sonido de Franco Giorgill Gracias por ver el video Y ya le toca, 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 toca Es el tenorcero, el placer dupe, que dupe, que dupe, que dupe Si no te discussions bitch, WHIST improvements Subtitulado, 더� plus clicking